Hola mi gente, bienvenidos a Latin Beat aquí en Clevver TV. Yo soy Miriam Issa con la muy linda Vivian Fabiola y como siempre les tenemos los chismes más jugosos de lo que ocurre en el mundo de la música de los latinos. Una descripción muy larga, pero hoy les tenemos las noticias. De los latinos y también de Lady Gaga porque ella también ya es considerada latina entre nosotros. Pero bueno, vamos a comenzar con Paulina Rubio que me encantó, estoy súper emocionada. Ella mandó un tweet anunciando que será la coach o la guía en el nuevo programa de La Voz Kids. O sea, The Voice Kids. Imagínate, su tweet decía, aquí les va la sorpresa, me siento muy feliz de anunciar que seré coach del nuevo show en Telemundo, La Voz Kids US. ¿Qué te parece? Yo fui súper emocionada porque es que de todos modos soy adicta al programa La Voz, entonces esta vez va a ser La Voz, pero con jóvenes y ustedes hay que admitir que los concursantes favoritos siempre son los más jóvenes. Los jóvenes y los niños porque son los que cautivan a mucha audiencia y este concurso va a ser muy buena idea porque no lo han hecho. Va a ser de la edad de 7 a 14, así es que vamos a ver pequeñitos, imagínate con esas voces concursar y tratar de ganar este concurso. Pero lo interesante del caso es que ella va a ser una de tres guías y ya nos enteramos de que Prince Voice va a ser... Te quería dar la sorpresa aquí en vivo. Y no sabía porque, bueno, según yo dije, ah, para esto ahorita nada más sabemos de Paulina Rubio, pero Paulina Rubio y Prince Voice, me encanta, sería excelente porque además él es joven, él está en esa generación. Él dijo, es una oportunidad para ayudar a desarrollar y motivar a los artistas jóvenes que están iniciando su carrera musical en forma similar a la artista juvenil que yo solía ser, así que él se compromete oficialmente a ser el mejor coach para los niños y para la competencia, así que ahí va a haber una competencia dura. Vamos a ver quién es el tercero. El tercero. Me encanta porque obviamente esta Paulina Rubio también fue una que inició con Timbiriche, ella era una niña cuando comenzó su carrera musical, así es que por eso dijeron que ella se va a poder relacionar con los niños y aparte pues es mamá del pequeñito, así es que la quiero ver jugar ese papel. Pero todavía no sabemos en sí cuándo es que va a salir el programa porque yo había leído que es para esta primavera que ya estamos en la primavera y tú... Yo había leído que para la próxima primavera es, así es que vamos a ver cómo... ¿Por qué no nos vemos en el medio? Vamos a decir que es en diciembre, el show va a salir en diciembre. No, 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 en la primavera, es una primavera, pero bueno, síganos en Twitter y después les anunciamos cuándo va a estrenar este show. Y proyectos musicales, hay uno que ya estrenó y ese es el video musical entre tu favorito y mi, la adoro y algunas veces no la adoro, Cristina Aguilera. Cristina Aguilera y Pippo, ya salió el video musical de Feel This Moment del disco Global Warming. Me gustó mucho la temática de blanco y negro detrás del escenario, pero me pareció muy similar porque yo tengo el DVD del concierto, la gira de conciertos de Pippo que estrenó hace como dos, tres meses y se me hizo similar. A la gira de él. Sí, o sea, al video, al video de él, nada más que en este caso estaba Cristina Aguilera, pero se me hizo muy similar. Yo tengo insider information. No, es que el director de ese video, que para mí es uno de los directores de videos musicales más brillantes en Hollywood, él es un cubano que vive en Miami, anyways, él es íntimo amigo mío y lo que sucede es que estamos hablando de Pippo y Cristina Aguilera, dos de los artistas más difíciles de localizar, ellos siempre están trabajando, entonces es muy difícil grabar videos musicales con ellos. A mí me encantó el video, pero también en sí es lo que están haciendo, es como que wow, como no tenemos mucho tiempo con estos dos artistas, vamos a robarnos un poco de fotos de otros conciertos. Bueno, tal vez es lo que hicieron, pero sí me gustó la temática blanco y negro, ahí se le ve la corbata roja, podemos ver a Cristina Aguilera, muy linda que luce. Y eso fue todo, David Russo, yo soy tu number one fan, number one fan, David Russo se llama? Ah, David, por favor, llévame a conocer a Pippo. I know, ya él te lo prometió, así de pronto vamos a hacer eso, pero bueno, ¿qué está pasando en la música? Bueno, hay un poco de noticias un poco tristes, no sé si escuchaste lo que le sucedió al hermano de la cantante Yuri y pues desafortunadamente fue atropellado, parece que fue un accidente, pero en sí aún no se sabe porque nadie sabe qué fue exactamente lo que pasó, se dice que él cruzó la calle y pues lo atropellaron por accidente, o sea. Y no cruzó la calle en la esquina, o sea, hizo lo que todo el mundo ha hecho, que uno está corriendo y está tratando de quizás llegar al bus y cruzó la calle en el medio y ahí fue atropellado, es algo tan triste porque yo sé que tú eres sumamente unida a tu hermano menor y yo soy sumamente unida a mi hermano mayor, así que inmediatamente me identifiqué con ella y si eso me pasaría a mí, yo sería un desastre y yo dejo de trabajar aquí. Y hablando de ser un desastre, me impresionó la fortaleza que ella tuvo al hablar con la prensa y compartir y decir, ¿sabes qué? Dios nos lo prestó por 50 años, pero se lo tuvo que llevar y ella fuerte, o sea, no estaba llorando y sí compartió y dijo que pues le había impactado la muerte de Jenny Rivera, el saber de que de un día para otro ya te quitaron, o sea, a un ser querido y ahora sucederle a ella personalmente es muy triste, así que en nuestro más sentido pésame. Yo ni puedo hablar más de esta noticia porque inmediatamente me voy a poner, o sea, triste, así que vamos a hablar de algo un poquitico más nice, más felices, más perritos, el perrito de Casper Smart y Jennifer Lopez, que Casper mandó un tweet de lo más lindo y romántico, yo creo que él está súper enamorado de JLo, porque ahora le compró un perro y dijo en Twitter, actualización, Lil Bear, el perro que ya tienen, está muy bien, bla, 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 pero JLo y yo tenemos una sorpresa para todos y luego escribió, conozcan a Roxy, el miembro más nuevo de la familia, el bebé de JLo, sorpresa. Oye, pero es un perro Boxster, ¿sabes qué? ¿De qué tamaño se ponen grandototototes? Son peligrosos. Según yo eran peligrosos. ¿Tú tienes uno? No, pero los vecinos al lado tienen un Boxster y me asusta, ha intentado comerse mis perritos chiquitos blancos. ¡Oh, my gosh! Pero no sé si es real, o sea, mucha gente dice que es la manera que creas a tus perros si los haces violentos. Yo me imagino que Casper Smart le compró este tipo de perro para cuando JLo salga a pasear, pues no le vaya a pasar nada. ¡La tuve! Qué inteligente de su parte, no sabemos. Pero bueno, felicidades y miren las fotitos, adorable el perrito, así es que vamos a ver de qué tamaño se pone. Ella no es la única cantante supuestamente con noticias interesantes. Tenemos a nuestra honoraria latina, el nombre a la misma vez, Lady Gaga, que supuestamente se va a casar, esa que todos ustedes han estado twitteando de qué será, verdad, los rumores. Bueno, pues de acuerdo a Donatella Versace, ella está diseñando el vestido de Lady Gaga, pero ustedes saben, Lady Gaga no va a usar un vestido tradicional blanco con perlas ni nada así. Por favor, descríbenos el vestido supuestamente. Bueno, supuestamente la futura novia no va a usar blanco y se dice que ella va a lucir de seda negra y dorada, o sea, algo súper extravagante que va a tener mucha piedrería, mucho diseño, diamante, brillos. Obviamente, la boda, el día que se case Lady Gaga, esa boda va a ser, uuuh, no estoy diciendo que va a parecer circo, pero va a ser lo más extravagante de extravagante que hemos visto. Si nosotros pensábamos que el llegar en un huevo a esos premios, o el vestido de carne, o el vestido de carne, o salir del huevo el día que salió su perfume fame, si ustedes creen que eso fue extremo, prepárense para la boda. Qué irónico sería si al final ella tuviera una boda súper simple, con 10 personas, me encantaría. Y con un vestido simple, que se lo compró simple. Pero otra cosa que me gusta del vestido es que va a ser dos partes, te puedes quitar la falda para así tener un vestido más corto para la fiesta después. Si tú pudieras tener la boda de tus sueños, ¿cómo sería? ¿Y cómo sería el vestido? ¿Sabes qué? Justo le platicaba a mi amiga que cuando yo me case... ¿A tu amigo o a tu novio? Bueno, a los dos, para que ya se den mi vida. No, pero yo le comentaba, porque no recuerdo en qué revista vi, donde básicamente el vestido es ampón para la iglesia y después para la fiesta se quita la parte ampona y se queda como una forma de sirena apretadito y ya ampón al final. Así es que dije, oh, eso es buena idea, puedes tener dos vestidos, pero el problema ahí es cuando te tomen las fotos, ¿cuál vas a escoger? El largo, el más extravagante. El de princesa. Yo no sé. ¿Cómo sería el frío? Yo quiero tener una boda tan original y ya yo he decidido que en mi boda voy a tener diferentes shows, entonces en una parte yo voy a salir haciendo una coreografía de salsa y un chico me va a levantar así en el cielo y voy a girar, o sea, entonces en otra parte voy a hacer el baile del vientre árabe y entonces quiero hacer baile africano con gente en tambores, entonces yo no sé, pero lo mío va a ser tremendo show extraño. Un show internacional. Bueno, nos invitas. Claro que te invito. Vas a ser una de las bridesmaids. Pero bueno, mejor que ellos nos dejen los comentarios y piensan que Lady Gaga realmente se va a casar, aunque como te lo dije Miriam, yo no lo creo porque el día que se case ella lo anunciaría en Little Monsters.com, así es que ustedes dejen los comentarios, que vean el video de Cristina Aguila de People y que ellos nos digan qué opinaron del video, ¿verdad? Exactamente, que siempre nos manden tweets, arroba ClevverTV, arroba Miriamiza y arroba Vivian Fabiola B, así es que espero hayan disfrutado de Latin B. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima.